y servirle al señor. Ronald comienza a cumplir sus sueños y en el camino conoce a la periodista Gisney Pedraza Flores. Me impactó al conocerla, no me la presentaron, no me dijeron quién era, pero yo dije esa niña es muy bonita. Y busqué los medios, ustedes saben que las redes sociales ahora es un instrumento para eso. Duramos nueve meses de amigos, nueve meses de amigos. Ella entró a trabajar en un periódico de acá. Yo le pedí dos cosas y le dije, si decides ser mi novia, quiero que sepas que te vas a casar conmigo. Yo no estoy jugando, yo no estoy buscando a alguien para salir, yo estoy buscando a alguien con quien agarrarle de la mano y tener un proyecto de vida claro. Recuerdo que hablamos de su tema familiar, ella la crió solo su papá. Su mamá no estuvo tan presente en el tema y me contaba mucho de su papá, admiraba mucho de su papá. Cuando la violencia esa fuerte que hubo aquí en las aguas, me tocó ir a Huachica. Allá duró un año con ella, donde le di el primer año de bachillerato. Y ella pegada a mí, pues de ahí también íbamos a la iglesia todos los sábados. Me decía, papi, yo quiero que vayamos a la iglesia para encontrarme con los jóvenes. Para ella desahogarse, porque ella pareció tener un martirio, para ella andar por allá donde no conocía. Y ella lo que yo más aprecié, ella que era muy pegada a mí y muy obediente. Eso era lo de ella, muy obediente en todo. Desde la adolescencia, muy pegada a mí. Y ya después, cuando ya entró la juventud, pues muy pegada, siempre ha sido muy pegada a los hermanos. Ella es muy amiga de los hermanos. Algo que me recuerda, que era cuando ella estaba en la primaria, que ella siempre, cualquier pesito que se le daba, ella lo ahorraba. Y yo me acuerdo que cuando le pagaban a la familia de nación, que era que yo se la entregaba a ella, porque era para ella comprar libros, para estudiar, y estudiaba muchos libros evangélicos. Estaba capacitando también en trilogía pastoral. Era mi hija menor, pues, y yo la tuve, la crié, fueron 14 años que duré con ella. Le di la primaria, el bachillerato, y logré darle dos años de universidad cuando ella se fue para el Valle a estudiar comunicación social. Nos encontramos desde el Parque La Leyenda Vallenata, donde fue la entrega de premios de los mejores. El 30 de noviembre del 2013, Ronald Castillejo inicia su relación de noviazgo con Gisney Pedraza con el apoyo de su familia, y luego de dos años deciden casarse. Nos mudamos para San Joaquín y teníamos como nuestro norte de lo que queríamos ser, de lo que queríamos seguir. Dios nos venía bendiciendo en muchas cosas. Llegó la bendición de nuestra hija, Mía Valentina. Mía Valentina es una historia muy bonita porque no se dejaba ver sexo en la barriga. Entonces, era una cosa de loco. Y ella ya tenía ocho meses y todos estábamos esperando a ver qué era. Y íbamos a la ecografía y nada, que mostraba el sexo. ¿Sabes qué nombre a mí me llama la atención? El de la hermana Toretto, Mía. Ella dijo, me gusta. Pero hay que colocarle otro. Y le colocamos. Y ella, a mí me gusta Valentina. Ella dijo, a mí me gusta Valentina. Y yo le dije, bueno, vamos a colocarle Mía Valentina. Un hijo te cambia todo. Tras una relación estable, su esposa nuevamente queda embarazada y el hogar se vuelve a llenar de amor. De sorpresa, ya algún día me dice, estoy embarazada. No fue fácil digerirlo porque no lo teníamos planeado. Pero yo, ay, si pudimos sacar la primera adelante, la segunda sale adelante. Pero el 9 de noviembre del 2017 ocurriría un suceso gris que le cambiaría la vida a Ronald Castillejo y toda su familia. Estábamos en la Iglesia de Cristo viene pronto, séptima, organizando decoración, logística, porque eso fue un jueves, el evento empezaba el viernes. Estábamos ahí organizando, ella estaba al frente de muchas cosas. Yo estaba muy cansado. Me había tocado trabajar todo el día y ese día estaba lloviendo mucho. Llueve, llueve, llueve. Yo dije, yo me voy, vamos. Cuando vamos saliendo, un amigo me dice, le pide el favor, ¿me pueden hacer chance? Y sí, claro, con gusto. A la esperanza. Listo, dale, nosotros pasamos aquí, nos debíamos y te llevamos. Y cuando lo vamos llevando a hacer el chance, yo estaba muy cansada. Yo estaba muy cansado. Ella iba al lado mío con la bebé en brazos y la que tenía en la barriga. Cuando yo freno, ella se despide y yo me despido del joven. Él se baja y yo bajo la cabeza. Yo, como él se iba a bajar corriendo porque estaba lloviendo, yo dejé el carro en D, no lo coloque en neutro. Y yo bajé la cabeza al cansancio. De un momento a otro ella grita, están atracando a Ciro. Yo alzo la cabeza, me impacto de ver que le tienen un arma y solté el freno. O sea, yo solté el freno y el carro se movió. Y el joven, creo que se perturbó, volteó y disparó. Cuando él disparó, eso es milésima de segundo, tú no sabes qué pasa. Cuando ella me grita, llévame a la clínica. Y la niña se coloca a llorar y yo ya veo que ella está un poco como desmayándose. Y yo le grito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te pasó? Yo no hice más nada, sino que aceleré el carro lo más que pude para poder llegar a la clínica más cercana, que fue la Erasmus. Una vez en la clínica Erasmus, llegaron uno de los momentos más duros para Roma. Ella llegó totalmente inconsciente. Yo llegué gritando, los enfermeros salen, las enfermeras y los enfermeros salen, la montaña una camilla, cargan a la niña y yo de verdad que yo no recuerdo dónde quedé. O sea, del impacto, no recuerdo dónde quedé. Le entró en el brazo por acá y le perforó el pulmón. Un solo disparo. Un solo disparo, sí. Tú en ese momento tienes la fe, tienes la esperanza y le pides a tu Dios que no se la lleve, que no se la lleve, que no se la lleve. Llegó un amigo, preguntó qué pasó. Él entró y cuando ya volvió, volvió con la... con la nefasta noticia de que no se pudo hacer nada por ninguno de los dos, ni por la bebé que estaba en la barriga, que solo tenía cuatro meses, ni por mi esposa. En medio de tanta angustia en ese momento y no sabiendo si podía levantarse, una fuerza de su interior, la fuerza de padre, le ayudó. No sé cómo me levanté. Ella se le había cortado la carita porque el disparo partó el vidrio y algunos vidrios le caían en la carita, entonces tenía sangre. Entonces yo como pude me paré, se la quité a las enfermeras, busqué como un cubículo y me metí con ella. Y le intenté explicar, le dije que papito Dios se llevaba a su mamá, que no venía más, pero que Dios seguía siendo bueno. Mi niña tenía dos años y ya era la primera noche que dormía con ella sola. Y era entonces salir a trabajar, salir a cuidar a la niña. La tarea más difícil era cuidarle su corazón, que su corazón no se le dañara, que esa falencia que iba a haber de una figura materna, intentar aplacar un poquito, intentar que esa circunstancia tan difícil se le borrara de la cabeza. Recuerdo que el jueves tenía una cita médica y yo llegué tarde, perdimos la cita. Dios, ese día dije no voy a poder, no voy a poder, ¿cómo voy a perder la cita? Si yo estuviera aquí no lo hubiera perdido, ¿cómo? 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 Pero recuerdo que mi mamá y la mamá de ella me dijeron, Ronald, usted trabaja mucho, entre uno a la niña y nosotros la podemos cuidar. Y yo dije que no, que mi hija era mi responsabilidad, que yo la sacaba adelante, que no se preocuparan por el tiempo, que yo iba a ver cómo hacía por el tiempo, pero que a mi hija no le iba a faltar su papá, no le iba a faltar nada. Bañarla, plancharla, planchar la ropa, cambiarla, intentar que la ropa combinara, Dios mío, peinarla, peinarla es del diablo, Dios mío, nunca di para aprender a hacerlo. Recuerdo que ella me decía, papá, otra vez cole caballo. Esa raya de aquí que le hacen a las niñas es del diablo, mi hija salía así, todo torcida. Pero lo más difícil era cuidarle su corazón. Me tocaba inventarme todos los días planes que iba para la biblioteca departamental, que tiene un tema lúdico muy bonito. Entonces salía del trabajo y me la llevaba para la biblioteca, le daba la comida. En la tarde la metía a una escuela de patinaje, entonces todos los días la llevaba a su escuela de patinaje, la recogía a la escuela de patinaje, la llevaba a comer, la traía a la casa, nos colocamos a ver lo que ella quisiera, televisión, muñequito, a bailar, a los papás, vamos a jugar, vamos a jugar, papá, te quiero disfrazar, te quiero disfrazar, papá, te quiero su masaje, te hago un masaje, papá, vamos a hacer unas moñas, papá, y tal. Y entonces era una tarea de cómo tú, es porque del golpe lo que queda es cómo tú le puedes cuidar el corazón. Las funciones de padre son determinantes en la vida de un hijo, y este rol se debe vivir en todas sus etapas. Las ciudades y los países más inseguros tienen un común denominador, una figura paterna que estuvo en la casa, una figura paterna que no hizo la labor que tenía. Los grandes delincuentes tienen un común denominador, no es ni el estado social, ni el estado económico, ni el estado educativo, no estuvo una figura paterna en la casa que te enseñara a guiarte, que te enseñara a dar pasos, que te enseñara a forjar el carácter. Cuando no hay un papá en casa, yo sé, yo lo viví. Mira, mi mamá, Dios mío, mi mamá hizo una tarea inmensa conmigo. Mi mamá estaba muy pendiente de mí, pero mi mamá me decía, no vas a salir, Dios mío, y yo salía. Pero como no tuve una figura paterna que me dijera, no salía, no me frenaba. Hoy nuestra sociedad está a falta de padres que cumplamos el rol que Dios nos dio, de ser la cabeza de la casa. En la vida, los hombres tienen muchos roles, pero sin duda alguna, el de papá es uno de los mejores. Dios a mí me ha permitido cumplir muchos sueños. Pero el más bonito es escuchar a mi hija cuando me dice, papá, te amo. Papá, estoy orgulloso de ti. Cuando me dice, eres el mejor papá del mundo. ¿Y tú quieres a tu papá? ¿Qué tanto? ¿De aquí a allí a la portita? No. ¿A dónde? Del cielo a la tierra. ¡Uy! Yo le oro al Señor todo el día, Dios guardala. Porque tengo la oportunidad de despertar y verla, porque tengo la oportunidad de llevarla todos los días al colegio. Mira, tú no te imaginas los primeros días de llevarla a ella al colegio. Porque Gis lo soñaba mucho. Y entonces, antes de ella fallecer, ella ya había hecho un estudio de cuál era el colegio que ella quería para su hija. Y el primer día que a mí me tocó solo, Dios. Pero nunca se me olvida algo. Cuando Gis cumplió un año de fallecida, íbamos a comer a nuestra rutina llevando yo a la niña al colegio. Y la niña para en el carro y me dice, papá, tú puedes llevarme al centro comercial y comprarme una mamá. Pero en medio de todo eso, en medio de todas esas luchas, en medio de todas esas dificultades, en medio de todas esas soledades, en medio de todas esas lágrimas que después que ella se dormía, yo me encerraba en la cocina a llorar y a anhelar que mi esposa estuviera en ese momento, valió la pena haber tomado la mejor decisión, que es seguir cuidando a mi hija y seguir sacándola adelante y seguir ayudando a que su corazón fuera totalmente sano. Luego de algún tiempo y en el 2019, Ronald Castillejo y algunos amigos inician la idea de poder presentarse como candidato al Consejo Municipal de Valledupar. En medio de todo esto que estaba viviendo, alguien propone eso, que yo podría ser posiblemente un buen candidato al Consejo. Y a mí siempre me llamó la atención una cosa, ¿sabe? Entonces me tomé un tiempo porque no le tenía temor a ser candidato, ni a ganar ni a perder. Le tenía temor a quitarle tiempo a la hija. No hubo un día, y Dios sabe que no te miento, no hubo un día que yo no me despertara a cuidar a mi hija, no me despertara a hacerle su desayuno, a colocarle su uniforme, a hacerle todo lo que era el colegio. No hubo un día que no la recogiera, no hubo un día que no llegara a la escuela de patinaje. Nadie se lo esperaba, no estaba en la lista de nadie. Todo el mundo sabía que iba a sacar una muy buena votación, pero nadie, nunca nadie, a mí nunca me vieron un listado de que iba a ganar. Nunca los periodistas me invitaban a sus entrevistas de futuros candidatos. Pero nosotros hicimos un trabajo silencioso, estratégico, y nos dio resultado. Aunque las cosas iban mejorando para Ronald y su familia, una nueva dificultad tocó su puerta, el COVID-19. Yo entré el 24 de agosto y mi hija cumpleaños el 8 de septiembre. Y no estuve ese cumpleaños. No verla, no despertarme todos los días con ella, no ser yo el que la atienda, no ser yo el que la cuide, no ser yo el que la proteja. Yo entro a la clínica normal, como te digo, supuestamente una gripa. Duré como tres días en observación y del cuarto al quinto día para allá no recuerdo nada. No recuerdo nada, no sé qué pasó. Yo estaba en UCI y en UCI es una cosa, Dios mío, a ti te dejan solo, te vende vez en cuando. Y como a los dos días él vuelve y yo lo veo y le pregunto como puedo, le pregunto qué pasó. Yo no podía hablar, yo perdí mi voz. Y él me empieza a comentar, mira, la vista es fea, la cosa no estuvo bien, casi te nos va, pero aquí adelante viene la recuperación. Y yo le digo, mi hija, ¿qué pasó con mi hija? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Me dijo, no te preocupes. Él no me quiso decir el tiempo. Me dijo, no te preocupes, tu hija está bien, está orando porque tú te recuperes. Me dijo, y yo le dije, ¿qué viene? Dime la verdad, estoy mal, me voy a morir. Él me dice, no, 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 viene la recuperación. A mí me dio algo que se llama fibrosis pulmonar, es una capa que endurece el pulmón y entonces tú sabes que el pulmón es un músculo que cuando tú respiras se expande, mi pulmón no se expandía, mi pulmón quedaba ahí, por eso a mí me entubaron, me hicieron tráquea no sé cuántas veces, me cuentan que preinfarté muchas veces, convulsioné, retuve líquido, entonces me tuvieron que hacer diálisis, perdí mi voz, perdí toda la movilidad de mi cuerpo, perdí la voz, ya te lo dije, y decían que posiblemente podía quedar con problemas cerebrales, toda la movilidad la perdí y perdí alrededor de 30 kilos. Luego de muchas dificultades, pero también lleno de milagros y tras pasar la muerte de su esposa, de su hija, una grave enfermedad, el fallecimiento de su madre, la vida le volvió a sonreír a Ronald Castillejo, y el 24 de julio del 2021 decide casarse con Laura Torres. Soy viudo, tengo una hija, venía de un proceso clínico difícil donde tú me lo acabaste de preguntar, no sabían qué era lo que verdaderamente iba a suceder con mi estado físico, con mi estado de salud, pero ella y yo decidimos estar juntos, nos ha ido muy bien. Nos casamos, mi hija, mi hija está muy feliz, porque entonces ahora vivimos otra etapa de nuestra vida, entonces ella se está acoplando a tener una figura materna. En algún momento pensé que no iba a volver a suceder, llegó un momento que hasta me estaba negando. No sé si era por temores, por miedo a volver a perder, también el temor de poder regalarle a mi hija a una excelente persona, que no es fácil, que no es fácil conseguir a alguien. Pero Dios me regaló una oportunidad bonita, ¿sabes? Eso bonito de que el corazón te vuelva a latir, eso bonito que tú tengas una persona con quien puedas hablar, con quien puedas soñar, con quien puedas construir. Y más, cuando entonces esa misma persona está ayudando a lo que más amas, a tu hija, a seguir adelante y lo hace con el mismo amor y con el mismo esmero que yo lo haga. Quiero muchos hijos, ¿sabes? Sueño con tener así sea uno más, que Dios nos regala uno más. Hoy este hombre lleno de fe, resiliente, ejemplo de padre, sigue luchando por sus sueños y entendiendo la importancia de ser padre. Lo primero es hacerlo bien. Ya de adelante, Dios nos irá colocando los pasos a ver qué viene. Más responsabilidad, más amor y creerse que esa es la mejor etapa de su vida. ¿Cuál es la mejor etapa de su vida? Asumir esa responsabilidad de que uno está forjando el mejor futuro para nuestra ciudad. Donde haya mejores papás hay mejores hijos y donde haya mejores hijos hay mejor ciudad. ¿Qué le falta? Aprovechar esa oportunidad tan linda, gozársela, saber qué es lo más excitante que puede existir y es poder darle mejores hijos a esta sociedad. Los momentos difíciles nos dejan enseñanzas y en la vida debemos tomar decisiones. Podemos tomar la decisión de seguir llenos de rencor o tomar la decisión de perdonar. Me enteré de que lo atraparon, que se allanó a los cargos y me enteré de que le habían dado una condena de 7 años, 6 meses, porque como era menor de edad, esa era la pena más alta. ¿Sabes? Siempre he tenido la intención de conocerlo. No porque tenga nada en contra de él, no porque quiera hacerle algo mal, porque tenga que hacerle algo mal. No, 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 no. Porque sé que si se equivocó fue porque de pronto también le tocó una vida dura. No lo estoy, no estoy como exceptuándolo de responsabilidad, pero sin algo podemos ayudarlo, hay que ayudarlo. Nosotros tenemos una responsabilidad más fácil, más difícil que es ayudar a gente así para que no sigan sucediendo historias como la que me sucedió a mí. La fiscalía en el ejercicio de sumisionalidad logró acusar a un joven menor de edad y logró obtener una sentencia de carácter condenatorio el pasado 9 de junio del año 2018, en la cual a este joven de 15 años de edad que cometió ese homicidio y que también produjo el delito de hurto calificado agravado, ya se le impuso una sanción correspondiente a 86 meses de reclusión en un centro especializado debido a su condición de menor de edad. La sentencia ya está en firme y esta persona se encuentra cumpliendo esa sanción impuesta por un juez de la República. Por disposición legal, básicamente, frente al tema de menores de edad hay una flexibilidad en nuestro ordenamiento jurídico. Ellos tienen un sistema de responsabilidad totalmente diferente al de los adultos, con unas penas totalmente diferentes. Y por supuesto se busca que este menor, más que cumpla una pena privativa de su libertad, se resocialice y por supuesto vuelva nuevamente a la sociedad una vez ha cumplido todas estas sanciones, pero de una forma mejorada y donde haya recapacitado sobre sus malas acciones cuando era menor de edad. La información que poseemos es que esta persona todavía está retenida en un centro de reclusión que determinó el juez que en ese momento emitió la condena y que se encuentra cumpliendo de acuerdo a la sistemática del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Por disposición del Código de la Infancia y la Adolescencia, que en su compendio normativo ha dicho que para no revictimizar a los menores, para darle una oportunidad de resocializarse, no se revela su nombre, sino que por lo general se usa es revelar las iniciales de sus nombres y apellidos, en tanto que se limita la publicidad en estas actuaciones y de la identidad de estas personas, incluso cuando han cometido delitos y ya han sido condenadas por los mismos. Cuando él comete el hecho, evidentemente todavía era un menor de edad y por ende el Código de la Infancia y de la Adolescencia nos impide revelar este nombre de la forma que normalmente se hace con los adultos. Esclarecido y judicializado. Evidentemente logramos determinar quién era el agresor, fue llevado ante los estrados judiciales, luego de las fases normales de un procedimiento penal, un juez lo halló responsable, emitió una decisión condenatoria que ya se encuentra ejecutando de acuerdo a las disposiciones que en esa determinación se tomaron. Ronald decide crecer, decide seguir adelante. Claro, Dios es el Dios de las nuevas oportunidades. Dios es el Dios que nos llena nuestro corazón de amor. Y estoy seguro que por muy difícil la prueba que estemos pasando, siempre aparecerá la luz y habrá un mejor mañana. Nosotros queremos exaltar y felicitar a todos esos padres que día a día con amor realizan esta tarea. Nosotros seguiremos buscando más historias para contárselas con otra mirada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!